Son parte de las declaraciones del presidente estadounidense emitidas este martes durante un acto en Miami, ciudad en la que ahora se encuentra su residencia después de mudarse de Nueva York para establecerla en Florida. Tras expresar su apoyo a los tres países, Trump dijo que Estados Unidos nunca será un país socialista. El gobernante que aspira a la reelección atraviesa un momento clave de su presidencia. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció la siguiente fase de audiencias del juicio político que enfrenta el mandatario tras superar la fase del Comité de Inteligencia. Recientemente, Trump ordenó la prórroga de una declaratoria que considera la situación que vive Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos está tomando medidas para restaurar la democracia en Nicaragua. Hace un año, el presidente empezó sancionando oficiales de alto nivel de Nicaragua. Trágicamente, el régimen Ortega continúa con la represión y el abuso de nicaragüenses. Continuaremos haciéndolos responsables. Es el tuit de Michael Kozak, subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del gobierno estadounidense, que llega seguido de las declaraciones de la vocera del Departamento de Estado, en las que acusa al régimen de Ortega de negar a los nicaragüenses de libertades fundamentales. Continuaremos a mantener el régimen de Ortega de negar a la democracia y las libertades fundamentales se restauran y, genuinamente, las elecciones libres y faires se mantienen en Nicaragua. El gobierno presentó a la Asamblea Nacional una modificación al Presupuesto General de la República 2019, en la que pide autorización para incorporar 7.855.5 millones de córdobas adicionales al presupuesto de ingresos, a la vez que congela el gasto público. El régimen dispone de unos 232.8 millones de dólares gracias al aumento de las obligaciones tributarias a las familias, las empresas y los ciudadanos. El gobierno extrae recursos de los hogares y las empresas a través de la recaudación fiscal, pero reinyecta menos a través del gasto, con lo cual ejerce un papel contractivo sobre la economía, explicó a Confidencial un economista. Puede leer más en nuestro sitio web en la nota preparada por nuestro colega Iván Olivares. Este lunes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, marcharon miles de mujeres en San José, Costa Rica. A ellas se les sumó un bloque de exiliados nicaragüenses que reclamaron por la falta de libertad en su país que les impide manifestarse en las calles y exigieron libertad para las presas políticas que el régimen Ortega Murillo se niega a excarcelar. En nuestro canal de YouTube les recomendamos nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, que cada viernes presenta entrevistas y reportajes de valor histórico, pero también de relevancia actual. En esta ocasión, vea la entrevista que Carmen Aristegui brindó a Carlos Fernando Chamorro en el programa Esta Semana en el año 2015, acerca del ejercicio del periodismo en Nicaragua y México.